Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar del aceite esencial de menta y de sus efectos calmantes para conductores agresivos. Quédate si te interesa. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que estáis entrando. Espero que estéis muy bien, que estéis ya trabajando con vuestro café, con vuestro té ya tomado y, bueno, trabajando en casa, cada uno en sus historias. Muy buenos días. Hoy vengo con un tema que me he reído un montón preparándolo, pero es que, porque conozco mucha gente que lo necesita, pero es muy serio, muy bien pensado y os traigo un artículo científico que espero que os guste. Muy buenos días. Y además voy a hablar del aceite esencial de menta, que es uno de mis preferidos, de los que más me gustan, porque me han ayudado muchísimo en muchos aspectos de mi vida. Y no había caído en este en particular, que como bien he dicho al principio, vamos a hablar de un estudio científico que habla cómo el aceite esencial de menta lo podemos utilizar para calmar a los conductores agresivos. Muy buenos días. Y os va a gustar. No me diréis que no conocéis gente que necesita este aceite esencial. Yo fui a ver el estudio y digo, madre mía, yo no muy lejos mío tengo un ejemplo, ¿vale? Y tengo un montón de amigos y amigas, amigas, también, que le vendría muy bien este aceite esencial para que se lo tomen de otra manera mientras están conduciendo. Muy buenos días. Además, como no sé si os gusta el tema astrológico, también viene muy bien este aceite esencial en estos días que estamos de eclipses, de un eclipse brutal que va a remover muchísimo las emociones, va a sacar mucha gente que va a estar más irascible de la cuenta, pues el aceite esencial de menta le va a venir súper bien. Muy buenos días a todas las personas que estáis entrando. Muy bueno, pues voy a empezar a hablar, ya ahí os iréis entrando, sobre el aceite esencial de menta. Empezamos, ¿no? Ya hemos visto en otros cafés que esas moléculas aromáticas con superpoderes tienen efectos a nivel emocional, ¿vale? Discutible. Cuando olemos, esta señal que dan estos aromas, estas moléculas aromáticas van al sistema límbico y producen, mandan un mensaje, en función de ese mensaje, en función de esas moléculas, pues activan unos neurotransmisores u otros. Hay unos acciones u otras. Hemos visto en otros cafés que nos pueden ayudar para dormir, que nos pueden ayudar para la alegría, para la gente que tiene ansiedad, para el estrés, que nos pueden ayudar... ¿Qué he visto más? ¿De qué hemos hablado más? Ah, del miedo, es verdad, del miedo. Hemos hablado de ciertos aspectos emocionales. Pues hoy os traigo la rabia, la ira. Bueno, cuando estamos así, muy estresados, ¿vale? Y justamente para esto, el aceite esencial de menta es muy bueno. Y no solo es muy bueno porque lo dice no sé quién, sino porque os traigo un estudio realizado, publicado este año, 2023, por una universidad inglesa, de Reino Unido, del Departamento de Psicología. Y es un estudio muy bien hecho, ¿eh? Un ensayo controlado, aleatorizado, o sea, aleatorizado, que quiere decir que dentro de los rangos de los tipos de estudios científicos, de los que tienen como más... es como... lo han establecido de una forma más fiable. Han seguido unos protocolos que están ya normalizados, ¿vale? que avalan muy bien los resultados que han obtenido. El estudio se llama Aceite esencial de menta reduce el comportamiento agresivo al volante en adultos sanos. El título lo dice todo, ¿vale? Y como os he dicho, pues eso, que está hecho por psicólogos y en la universidad. Y si os gusta mucho todo el tema este de los aceites esenciales y la evidencia científica y demás, hago un pequeño paréntesis de cuña. Acordaros que estamos organizando el Simposio Internacional de Sensorialidad, Fitoaromaterapia, Microbiota y Salud, que es una pasada que traemos a científicos y a personas de alto nombre hacer unas ponencias que son chulísimas. Un viernes todo lleno de ponencias científicas, un sábado lleno de talleres prácticos y el domingo que es salida al campo. O sea, por favor, echarle un vistazo, ¿vale? Sí, la menta piperita. Que ahora estoy viendo que me están comentando. Sí, la menta piperita. Lo iba a aclarar. Sí, 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 la menta piperita. Exacto. Pues muy bien. Cierro paréntesis. Quien le guste el tema de los aceites esenciales, por favor, venid al Simposio, que traemos gente de otro... Bueno, es brutal. Ya haré un audio, un vídeo solo para eso. Sigo, sigo, que me voy. Volvemos al tema del artículo. Es sobre la conducción agresiva. O sea, justamente se sabe que la conducción agresiva pues tiene unas... Aparte del cachondeo que yo he podido hacer al principio, es más serio de lo que parece. Y es motivo... En Estados Unidos se sabe que es el motivo de... Bueno, que aumentan los accidentes de tráfico. Y ojo, ¿eh? Que es uno... Dos tercios de las muertes en accidentes de tráfico vienen de una acción hecha conduciendo a través de esta conducción agresiva. O sea, que poca broma. O sea, que yo le hago mucho canción de O, pero de broma no tiene ninguna. Entonces, va súper bien, ¿sí? Entonces, va súper bien la menta. ¿De acuerdo? O sea, es una cosa tenerlo muy presente. Porque la cosa es seria. Entonces, antes de empezar a hablar del estudio científico, los que os gusta... Bueno, pues, ¿qué es? Que habláis de aceites esenciales y queréis como decir... Bueno, esto lo hace, ¿por qué? Porque lo dice tal o fulanito tal. O que no hay evidencia científica. Por Dios, no hay evidencia científica. Yo cuando escucho eso, se me ponen los pelos que mira que los tengo largos, bien tiesos. Sobre temas con la menta, hay estudios de 1989 que ya veían que ayudaba a temas cognitivos y ya en ese año ya hicieron un estudio viendo que tenía un potencial para disminuir los aceites de tráfico. Uy, los aceites. Los accidentes de tráfico. ¿Vale? En el 2006 hicieron un estudio tengo aquí la lista que vieron que, por ejemplo, la fatiga al conductor disminuía sobre todo con una super molécula aromática que es el alfa-apineno y que ayudaba a aumentar las distancias de seguridad respecto a los coches que es uno de esos puntos que miran sobre conducción agresiva. Unas cosas que miran es eso cuando van los coches muy cerquita. ¿Vale? Otro estudio en el 2009 vieron que el aceite esencial de menta aumentaba los índices de alerta durante la conducción y por tanto bajaban los accidentes. ¿Qué vieron también? En el 2015 en otro tema vieron que mejoraba la reacción bueno, no, mentira, conducción. Mejoraba la reacción y sobre todo también vieron si había sueño o no había sueño. Y en el 2019 hicieron otro más ya con aportando más pruebas que lo que hicieron fueron encefalogramas y mientras hacían una simulación de la conducción y vieron que con el aceite esencial de menta había más mayor conciencia y también se estudió el efecto de la somnolencia. O sea, como veis hay muchos estudios sobre este tema. ¿Vale? Y ahora en el 2023 han sacado este que a mí me ha gustado mucho. Os cuento. Sí. Os cuento. Mira, participaron 50 voluntarios de más. Evidentemente más de 18 años con carnet de conducir. y lo bueno no sabían que el estudio iba sobre el efecto del aceite esencial de menta. Ellos iban a un estudio sobre temas de conducción y que estaba relacionado con la realidad virtual. No sabían que había aceite esencial de menta por medio para evitar la sugestión. Entonces todas estas personas pues pasaron por una serie de cuestionarios se le fueron haciendo cuestionarios durante el estudio sobre la conducción agresiva sobre su estado de ánimo y y también tuvieron presente la gente que hicieron este estudio que su aceite esencial el que utilizaron fuese natural no sintético no utilizaron moléculas sintéticas utilizaron un aceite de menta piperita natural y de una marca que conozco y sobre todo el científico que hay detrás que es un científico inglés que tiene un instituto muy grande y que tiene una reputación buenísima ¿vale? Seguro sabréis la mayoría de quién estoy hablando. Y entonces ¿qué hicieron? Pues cogieron un difusor de estos de que se enganchan en la salida del aire de los coches ¿vale? que tienen una esponjita y pusieron cinco gotas de aceite esencial de menta piperita ¿vale? En un lugar donde la persona que participaba en el estudio no lo veía porque era una sala evidentemente no era conducción real era en una sala con un simulador de conducción con pedales con volantes y todo eso y en un lugar donde él no lo veía había un difusor con aceite esencial de menta y entonces había un grupo de personas que no tenían aceite esencial de menta en el ambiente y otro grupo de personas que sí tenían aceite esencial de menta ¿vale? Y también más o menos eran equilibrados hombres y mujeres porque otra cosa que no he dicho es que también se sabe que hay estudios que ven que el tema de la agresión al volante no tiene nada que ver con el sexo sino tanto hombres como mujeres verbalmente son de la misma manera agresivos al volante ¿vale? Entonces como veis era un estudio muy a mí me ha gustado eso del detalle de que ellos no sabían que se iba a utilizar aceite esencial en el estudio que no lo sabían ellos se pensaban que iban a otra cosa entonces eso también le da más valor a los resultados que han obtenido entonces en esa simulación de conducción pues había momentos de más tranquilidad de más velocidad de más agresión de situaciones y tal a ver cómo reaccionaban incluso anotaron de que habían algunos que verbalmente incluso se metían en la historia y decían palabrotas ¿vale? Total que el resultado que han obtenido estos científicos les ha sorprendido más de lo que ellos se pensaban ¿eh? Vieron como que el aceite esencial de menta redujo y sustancial significativamente es la palabra que han utilizado el comportamiento agresivo y que también aumentó el estado de alerta ¿vale? mayor atención bajo los niveles de estrés y agresión más de lo esperado que eso es más chocado y también otra cosa que también se comenta es ¿por qué pasa eso? También ellos también han ¿por qué las personas que estaban expuestas al aceite esencial de menta pues han tenido esas reacciones saben que os digo no os digo mi opinión os digo lo que sale en el estudio ¿de acuerdo? que el olor evidentemente no es el responsable no evidentemente sino que el olor no puede ser el responsable durante todo ese rato de la acción del conductor porque llega un momento que como sabemos los receptores olfativos se saturan y ya no hueles nada ¿de acuerdo? ellos notarían los que sí que tuvieran olor al menta al principio un olor fresco pero llega un momento que ya ni te acuerdas que está ese olor ¿sí? pues entonces no es el olor en sí lo que les causaba esa tranquilidad esa reacción anímica sino como ellos bien dicen que además de ese input en el sistema límbico está que cuando lo olemos va a los pulmones pulmones al riego sanguíneo que eso se reparte y es capaz de traspasar la barrera hematoencefalo siempre me trago aquí hematoencefálica y produce efectos neuronales ¿de acuerdo? entonces eso ya es durante todo el rato que va inhalando el aceite esencial de menta entonces esas moléculas por eso cuando hay un por eso decimos con los aceites esenciales a nivel emocional aunque no lo huelas sí que hay efecto porque esas moléculas aromáticas maravillosas que tienen superpoderes son capaces de llegar al cerebro por otra vía a través del riego sanguíneo ¿de acuerdo? entonces no es necesario no es no te pierdes una parte del efecto pero no todo el efecto ¿de acuerdo? o sea que sí que lo puedes utilizar entonces ¿qué tienen escrito en su estudio? que los efectos de la menta inhalada eso también es importante inhalada estoy hablando todo el rato de inhalar menta ni tomar ni poner ni nada de eso ¿de acuerdo? inhalar aceite esencial de menta piperita entonces se sabe que inhalado la menta inhibe la monoaminoxidasa que es una enzima que metaboliza la serotonina la dopamina perdón la serotonina la adrenalina y la noradrenalina ¿de acuerdo? que también se une al GABA que eso significa que también ayuda al tema que tiene efectos ansiolíticos tiene también actúa con funciones cognitivas actúa con la atención mejora la actividad física para la gente que hace ejercicio también sabe que oler aceite esencial de menta piperita mejoras cómo se absorbe después el oxígeno ¿vale? y entonces haces que estés como más que haya una mejora en tu actividad física entonces todo esto está relacionado con el tema de la respiración de cómo actúa cómo llega al cerebro y también cómo nos ayuda a mejorar a abrir las vías respiratorias todo eso tiene unido pues nos ayuda pues eso a mejorar la atención a mejoras cognitivas a mejoras de la memoria porque yo personalmente os he dicho al principio que me encanta la menta porque lo he usado muchísimo cuando estaba trabajando o no cuando trabajo para tener esos días que no la mente no da para más pues para despertarme hey venga ponte las pilas que tienes que hacer esto ¿no? y la menta me ha ayudado a a despejarme entonces fijaros cuántas cosas buenas tiene la menta y que uso más que lo mismo no habíamos comentado en particular para los conductores agresivos que aunque a mí me haya hecho mucha gracia ojo que tiene un efecto importante a niveles de accidentes y muertes por accidente así que el aceite esencial de menta ¿qué es lo que lleva? ¿qué moléculas aromáticas tiene que son una pasada? pues tiene en este caso el que utilizaban en el estudio tiene mentol lo que más tenía era mentol seguido de la mentona y después del 1,8 cineol si no te gusta la menta piperita o no puedes utilizarla porque ojo la menta piperita vigilar con los niños ¿vale? los niños no pueden estar los niños pequeños no pueden estar muy expuestos a la menta piperita precisamente por su por su cetona ¿vale? entonces de eso justamente también un momentito de paréntesis vamos a hablar la semana que viene en mi masterclass que tengo de la membresía que voy a hablar de los aceites esenciales seguros para niños vamos a hablar justamente de la menta piperita y de la hierbabuela para el uso con los niños porque y la menta piperita que se usa muchísimo en temas de fiebres y demás ¿qué otros aceites podemos utilizar para evitarlo? sobre todo con los más peques ¿vale? eso el día 29 de abril hago la masterclass o sea si también te gusta esto ves a mi bio que tienes el link para poderte inscribir a la membresía pues dicho eso otros aceites esenciales que nos ayudan con la ira con la rabia con tal y que tienen y comparten moléculas con la menta piperita la hierbabuena pero en este caso es diferente es muy diferente la hierbabuena pero si tiene la mentona que es ese olorcito que tiene a a chicle ¿sí? que nos recuerda al chicle de cuando éramos pequeños a los chicles el eucaliptus porque tiene mucho 1-8-cineol la rabinsara que también tiene 1-8-cineol el niauli que también tiene 1-8-cineol todos estos desperta despierta te mantienen alerta y calman y enfrían los ánimos ¿vale? no digo por si no quieres utilizar menta pues que sepas que también tienes estas opciones que comparten esas moléculas aromáticas maravillosas y te pueden ayudar también a calmar ánimos así que como puedes ver la menta la menta piperita tiene unos vamos unas propiedades espectaculares a nivel emocional mental cognitivo está demostrado con un en este caso con un estudio un ensayo controlado y aleatorizado o sea que ¿vale? hecho con fundamento y que tiene un montón de aval para poderlo utilizar que lo puedas utilizar tranquilamente para estos temas y cuando tengas alguien que está un poco cabreado y que no sabes qué de esto pues que huele a menta muy buenos días que huele a la menta la gente cabreada para bajarle los ánimos y si quieres saber más pues de todas estas cosas y de los usos terapéuticos de los aceites esenciales recuerda que soy tutora de los cursos de Mover en Natura y que en mayo el 22 de mayo empezamos la novena edición del curso de aceites esenciales y su empleo terapéutico bases y fundamentos el curso estrella para todas las personas que queráis o sea que queráis compartir aceites esenciales y aconsejar el uso terapéutico de aceites esenciales y lo queráis hacer de manera segura de manera tranquila con fundamento con conocimiento aparte de vuestra propia experiencia personal que es muy importante tenerla sobre todo cuando trabajáis con gente ya muy dispersa y muy diferente y que necesitáis pues esos argumentos o esas herramientas esos conocimientos para poderlos aconsejar de manera tranquila así que empezamos el 22 de mayo ya tengo descuento y es un pedazo de descuento para la gente que hace el pago de una sola vez o sea que luego os lo explicaré en otro post y si no alguien quiere saber más información que me lo pida por privado así que nada espero que os haya gustado el café de hoy como habéis visto hoy vengo con un tema fresco para ayudar a calmar estos ánimos en estos momentos de eclipses y de movimientos energéticos del cielo y a nivel más del día a día para esos conductores agresivos que tenemos en las carreteras que seguro que conocéis más de uno que les ayude para que se calmen y que conduzcan de manera tranquila vale pues nada os mando un fuerte abrazo y si hay algún tema que queráis que hable os lo recuerdo mandamelo por privado vale nos vemos la semana que viene y muy prontito con la gente que está ya apuntándose la membresía que me hace mucha ilusión el zoom que haremos el viernes que tengo muchas ganas pues nada un abrazo muy grande y nos vemos la semana que viene hasta luego